Este día en las noticias, Gabino Cue y autoridades del gobierno federal inauguraron Cerezo varonil de Tanibet. Militantes del PRI en Tlacolula piden no se imponga candidato a la presidencia. Con inauguración del Cerezo de Tanibet, cerrarán entre 6 y 7 penales en Oaxaca. Benjamín Robles ratificó su denuncia de juicio político en contra de Gabino Cue. Brote de Zika llegó a la costa con 5 casos confirmados y entérate, llegó a México. YouTube Kids, la aplicación con videos pensados especialmente para niños. Esta y más información se resume en 40 minutos.